Como ya se ha anunciado, habrían tormentas eléctricas, lluvias en la región. Es así que el rincón de los sauces sufrió una tormenta importante. Alrededor de 16 horas registramos un caudal de lluvia complejo. Esto hace que por ahí se llenen los cañadones naturales que se encuentran en la ciudad, que son tres, el este oeste y la calle Córdoba. Eso conecta con el río Colorado. Y como decía recién, tuvimos que lamentar por ahí, digamos, los cortes de algunas calles que comuniquen rutas. En cuanto a la localidad en sí, hay algunas personas evacuadas por las casas anegadas que han entrado agua. Un vehículo que se arrastró. No tenemos otra gravedad que manifestar. Así, digamos, tampoco tenemos el número porque eso lo maneja Defensa Civil. Está trabajando el señor Daní de Aravena. Está trabajando en el sector. En cuanto a las rutas provinciales, tenemos la ruta provincial 5, la que es la parte de Arroyo Carranza. Esa ruta se encuentra, digamos, intransitable. Se encuentra profesional de Vialidad trabajando. Y lo que es la ruta 5, lo que es Cardinal Oeste, a la altura de Filadero Bayo. Y eso es, digamos, también se encuentra lo mismo por el caudal de Arroyo y Barro que se encuentra sobre la cinta fábrica. Recién son cañones naturales que pasan por la ciudad. Es así siempre que llueve, que hay un importante tormento, tenemos este tipo de situaciones. Por ahí es más ajeno lo que nosotros hacemos. O sea, lo que es la obra, se compete más quizás a la parte municipal que yo reconozco, o provincial, que se desconoce eso. Nosotros nos invitamos netamente a hacer el trabajo mancomunado con defensa civil y regular, digamos, la información en las rutas, mientras el tránsito. He estado contacto con el señor Daniel Aravena, que está trabajando en defensa civil. Me informó que no teníamos ningún tipo de gravedad, por así decirlo, ¿no es cierto?, al margen de que por ahí he entrado agua en algunas casas, pero bueno, más de ello no se ha suscitado, gracias a Dios. Nosotros anoticiamos, o sea, actualizamos la información al comando radioeléctrico de UPEM, o sea, gente que puede llamar para interiorizarse lo que pasa, digamos, en el sector. Ellos están actualizados, digamos, las situaciones, las rutas, ¿no?